Una prueba era subir a la montaña más alta y encontrar el lugar, cómo pasarla. O sea, una primera prueba era pasar una montaña así, de esas que hay en la pulida, y que solo hay en la pulida. Entonces, la segunda prueba era, al pasar la montaña, él tenía que esperar en una plaza a que llegase un cóndor, la tercera noche del mundo. Entonces, llega el cóndor, espera y sube, él sube al lomo del cóndor, y el cóndor lo lleva, lo llevaría, lo lleva a una laguna. Entonces, el charanguista pasa la primera prueba, pasa la segunda prueba, sube en el cóndor, y entonces cuando va, el cóndor lo va llevando a que pase la tercera prueba, entonces le dice, toma una de mis plumas, y cuando tengas que cruzar la laguna, si te vas hundiendo, si te vas ahogando, escribe con mi pluma el nombre de tu amada, y así podrás salvarte. Entonces, el charanguista trata de pasar la laguna, debía pasar cantando, tocando, y entonces un fuerte remolino lo atrae hacia el fondo, lo lleva, lo hunde, y entonces queda flotando su instrumento, su poncho, etc. Se olvida él de escribir, no escribe, y entonces es sumergido. La leyenda dice que él, en el fondo de la laguna, encuentra una aldea sumergida. En la aldea sumergida se encontraba el líder, digamos así, el cacique, y entonces que él le dice, que empieza a, el charanguista empieza a tocar para él una melodía muy triste, que era el tui-tunqui. Tui-tunqui. Es tui-tunqui, tui-tunqui, yahuaco chapi, tui-tunqui, ¿no? Entonces, con esa melodía, es que convence a este señor jefe de la aldea sumergida que le permita salir, porque resulta que el jefe de la aldea sumergida era el padre de la muchacha que estaba afuera. Y la muchacha estaba afuera porque había sido castigada a vivir fuera. Y entonces, el charanguista convence al padre de la muchacha, y entonces, desde aquella vez, es que se escucha en la laguna el charango, y los amantes se encuentran en las noches de luna a las orillas de la laguna. Entonces, ¿qué nos dice, no? Esta historia propone la relación especial que permite el charango como un instrumento foráneo, pero ya indigenizado, que permite comunicar mundos distintos. Entonces, ahí está la tesis argediana. Desde la tesis argediana podemos comprender o interpretar esta leyenda. Arguedas dice que una cultura fuerte, coherente, tiene la capacidad de poder incorporar elementos foráneos y transformarlos tanto que puedan ser identitarios, que puedan ser representativos del mejor sentir y pensar de las personas que lo hacen. Entonces, por eso un charango es un portador de la identidad de sus cultores. Entonces, en este cuento, en principio, el charango ha sido la guitarrilla marroca indigenizada, andinizada. ¿Cómo ha sido andinizada? Porque se ha trabajado sobre las sonoridades. La sonoridad que tiene que ver con el agua, la sonoridad cristalina, la sonoridad muy aguda, la sonoridad y los géneros musicales que acompañan momentos especiales de la vida, sea cotidiano o del trabajo. Entonces, el charango se incorpora a la cultura andina, se indigeniza, según la tesis de argeda, estamos interpretando desde esa forma de pensar. Se indigeniza y entonces es posible encontrarlo, no solamente con una técnica distinta, con un repertorio distinto, sino también incorporado al mito, a la mitología. Entonces, ¿podemos considerar esta leyenda como un mito? Hay los dos aspectos. Arguedas nos cuenta de un mundo conflictivo, terriblemente doloroso, pero a la vez nos da contextos y formas en las cuales siempre hay como la fuerza, la esperanza, las formas distintas de afirmar la vida a pesar de todos los conflictos. Entonces, y él confiando siempre en la fuerza de la cultura andina como posibilidad de que sus valores puedan transformar la sociedad inclusa. Entonces, eso, digamos, es la utopía. Él dijo que el socialismo en él no mató lo mágico. Entonces, se puede hablar de una utopía socialista, una utopía argediana. Estuve pensando sobre el término que Barbarioso usó, la utopía arcaica, y yo pienso que arcaico nos remite a un tiempo pasado, y no puede haber una utopía arcaica. ¿Y qué cabe hacer frente a la injusticia? Trabajar para que no exista esa injusticia. Claro. Y Arguedas lo hizo desde todos los frentes, de la literatura, desde los ensayos, el periodismo, desde la recopilación de música, y justamente hablábamos de cómo en sus textos, en muchos de sus textos, se hace notar esta fuerza que tiene la música en las personas, tú hablabas de diamantes y pedernales. Lo que pasa es que Antonio Cornejo Polar, en diamantes y pedernales, para diamantes y pedernales, dice, él sitúa en el centro del relato una reflexión poética sobre la música y su significado profundo. Es que Arguedas sitúa en el centro del relato una reflexión poética sobre la música y su significado profundo. Y que al igual que en los ríos profundos, la música, dice Cornejo Polar, se opone a toda manifestación maligna, en especial al encadenamiento asociativo de sexo y pecado. Eso es lo que dice Cornejo Polar. Yo pienso que además de eso, que puede ser una interpretación interesante, válida, en diamantes y pedernales, se da, podemos ver la música en tanto fuente de un poder, de un poder, y que no necesariamente está asociado a pecado, ¿no? A sexo o pecado. En este caso pienso que no. Recordemos que en diamantes y pedernales el protagonista es el hijo de una señora hacendada y este protagonista, que, ¿cómo se llama? Es el dueño de tierras, el dueño de caballos, el dueño de indios y el dueño de mujeres. Criaba mujeres, dice, como si fuesen animales. Claro, como si fuesen animales. ¿No? O sea, criaba amantes, ¿no? Y entonces era el que poseía todo. Entonces llega al pueblo donde él estaba, llega un artista que había sido despedido por su hermano desde una comunidad muy, muy lejana, que traía una música muy especial, porque este artista tenía un aspecto físico especial, ¿no? Con características que dentro de la cultura dice, esa persona tiene poderes especiales, ¿no? Energía especial. Entonces, este personaje toca en el arpa melodías que le llegan profundamente a María, Mariano es el el artista y Aparicio es el señor. El señor Aparicio cuando escucha al artista le dice, tú vas a tocar solo para mí. Y entonces le da un espacio en su casa que era el sitio donde además guardaba la montura de los caballos y ahí va a vivir y que te toques solo para él. Entonces, en estos afanes de él de enamorar a diferentes mujeres es que llega una limeña, una persona foránea y él siente que se enamora de ella y va a romper con su amante preferida que era la Ocobandina que era Irma. Irma era una mujer que también era de otro pueblo y que cantaban guainos también. Se conocieron en una fiesta donde ella también canta guainos y ella vivía en una situación especial digamos así porque el señor Aparicio la prefería. pero cuando la Ocobandina se da cuenta que Aparicio está enamorando a otra persona creo que se llama Adelaida entonces es que ella en un afán de atraerlo habla con Mariano el artista y le dice ven a mi casa para que toques y cuando él venga a visitarme entonces tú vas a tocar para nosotros para la pareja. entonces Irma piensa que a través de la música va a conquistarlo a él a reconquistarlo a tenerlo consigo y eso hace cuando llega a París a visitarla entonces el artista empieza a tocar y monta en cólera.